Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. Hola, qué tal amigos, muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la anemia, que gente la padece. Es una afección, pues, en la cual la cifra de hemoglobina, un componente de la sangre, pues está disminuida en los glóbulos rojos. Estos son los glóbulos, los rojos, los que se encargan de suministrar el oxígeno. Ahí está su relación, ¿no?, con el oxígeno. Bueno, suministra en oxígeno a los tejidos los glóbulos rojos. La hemoglobina es la proteína rica en hierro. Si hace falta este mineral, cuando escasea, pues hay anemia. Da a la sangre color rojo al hierro. Bueno, y también permite a los glóbulos rojos que transportan el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. Ahí está el problema. A efectos prácticos, padece anemia cuando la lectura es de menos de 13 gramos de hemoglobina por decilitro de sangre. Un número que generalmente nos dan cuando hacemos análisis. Y si viene, que el 12, que el 13, que el 14 y lo que nos alarma, ¿no? Cuando ya está a menos de 13, digamos a 12, pues ya tenemos anemia. La situación puede complicarse si no la atendemos pronto. No hay buena oxigenación, se entiende. Y aparecen distintos síntomas. ¿Cuáles pueden ser las causas de este empobrecimiento? Vamos a llamarle de esta manera para entenderlo de mejor manera. De este empobrecimiento sanguíneo. Bueno, quizás perdimos sangre, ¿no? Alguna herida, alguna cirugía. En el caso de las mujeres, pues hemorragias, ¿no? Vaginales. Aunque pueden ser también, en hombres y mujeres, hemorragias por úlceras en el intestino. Úlceras gástricas, úlceras duodenales o esofágicas, a saber, pues vamos a tener también esa pobreza de sangre, esa anemia. También puede ser por la falta de producción de glóbulos rojos, que no se estén produciendo y se estén nada más envejeciendo los que ya tenemos. También puede ser una mayor velocidad de destrucción. O sea, se van destruyendo a pesar de que todavía tengan utilidad. O sea, a pesar de que estén jóvenes. Esto es importante recordarlo, ¿no? Porque de ahí vamos a partir para elaborar nuestra estrategia. No podemos atender un padecimiento si es que no elaboramos una estrategia. O sea, la forma correcta y adecuada de hacerlo de manera eficiente. Esa es una estrategia. Entonces, analizar de nuevo. Pérea de sangre, si la he tenido, si no. Si no, a partir de ahí. Que no continúe la pérdida de sangre. Si hay una úlcera, por ejemplo, que está sangrando o múltiples microúlceras, se va a notar, ¿no? Porque hay síntomas, ¿no? Por ejemplo, esas, pues, oscurecidas o ese es color rojo de sangre, ¿no? O también si acabamos de pasar por una cirugía en donde hubo mucha pérdida sanguínea, pues también. Ya pasó, pero ahora vamos a tener que recuperarnos con prontitud. También cuando hay falta de producción. O sea, nuestro cuerpo no está produciendo por alguna circunstancia. Más difícil de detectar, pero sin embargo, analizando las demás causas, pues vamos llegando a la conclusión de que quizás sea la falta de producción. Una mayor velocidad de destrucción tiene que ver con el sistema inmune, ¿no? Ya se desprogramó, digamos. Ya ataca al mismo cuerpo. Por las toxinas, generalmente yo asocio esto. Las toxinas, pues, son químicos, son venenos, son sustancias que perjudican. Que ingerimos a través del ambiente, a través de los alimentos. O son productos metabólicos. O sea, nuestro mismo cuerpo produce esa basurita, ¿no? Y si nuestro cuerpo no está depurando, no está sacando, no está haciéndose internamente, por supuesto, entonces ahí van a estar. Nuestro cuerpo, pues entonces el sistema inmune, que es el defensivo, va a confundirse. Va a pensar que son extraños porque están impregnados. Estos glóbulos rojos están impregnados de tóxicos. Entonces lo mejor es utilizar también en nuestra estrategia lo que llamamos depurativos sanguíneos. Depurativo es una palabra cuando decimos sanguíneos. Hay depurativos hepáticos, depurativos generales principalmente. Enfocamos a estos tres puntos generalmente en nuestra estrategia. Entonces cuando se trata de utilizar un depurativo sanguíneo, entendemos por esto, de que las plantas que utilicemos van a desactivar los tóxicos, van a enviar a los órganos de excreción, todos los residuos, sedimentos, tóxicos, en fin, para que sean eliminados. Pero a la vez, como las plantas son nutritivas, realizan su acción, perfecto, depuran, pero con su presencia nutren. Todas las plantas son nutritivas, todas, todas. Las plantas le llamamos medicinales, porque tienen otros activos que permiten desactivar padecimientos. Pero en sí, cuando ingerimos plantas, son nutritivas. Incluso las que se consideran tóxicas, también tienen nutrientes, pero no las utilizamos jamás en herbolaria. Solamente las utilizamos para uso externo, ¿no? Lo que sabemos muy bien, no nos confundimos. Incluso las herboristerías no venden plantas tóxicas. La gente del campo no las recolecta. Solamente que sea para hacer pomadas, linimentos, como la belladona, ¿no? Sí la utiliza la homeopatía a dosis infinitesimales, ¿no? Pero en herbolaria, como se utiliza la planta deshidratada o fresca, de manera directa, no se utilizan. No hay manera de confundirse, sin problemas. Pero lo que sí es importante es saber que aún esas tienen nutrientes. O sea, todas tienen nutrientes. Aunque no se consuman, tienen nutrientes. Bueno, entonces, partiendo de esto, en todas las plantas depurativas son aquellas que, vamos a hacerlo entre comillas, enriquecen la sangre, limpian la sangre. Dos acciones muy importantes que hay que considerar cuando uno tiene que tratar anemia. ¿Verdad? Aunque directamente hay otra acción terapéutica que consiste en combatir la pobreza sanguínea. Que los componentes, cuando están escasos, los aumente. Y le llamamos nosotros plantas anti-hipovolímicas. ¿Ah, sí? Anti-hipovolímicas es la acción terapéutica que vamos a utilizar nosotros primordialmente para enriquecer la sangre. ¿Dónde viene esa acción terapéutica? En las plantas con esa característica, con esa acción terapéutica. Sencillo, ¿no? Bien. Entonces, pues puede haber otras alteraciones, ¿no? Por la cual la sangre, pues, está pobre, ¿no? Es importante siempre analizar el caso de la destrucción rápida de estos glóbulos rojos. Porque, pues, puede ser sistema inmune. Aquí la fórmula, entonces, deberá de contener esta acción terapéutica en las plantas que agreguemos, que se llama inmunoestimulante. Bueno, vamos a ver cuánto duran los glóbulos rojos. Pues, su vida ha de ser entre 90 y 120 días. ¿Sí? Tres o cuatro meses. Ya después de que ya funcionaron, ya sirvieron, ya fueron útiles, el mismo cuerpo se encarga de eliminarlas, estas células sanguíneas. Hay una hormona que produce en los riñones, eritropoyetina. Esa es la hormona, ¿no? Que se encarga de dar la señal a la médula ósea para que produzca más. Y ya, pues, a través de su mecánica de depuración y de limpieza, digamos, los cadáveres, los residuos, los sedimentos de estos cuerpos, estos glóbulos, pues, son destruidos, absorbidos, tramitados. O sea, ya se desactivaron. Bien, ¿qué necesita nuestro cuerpo para funcionar óptimamente? Bueno, necesita vitaminas, ¿no? Substancias que el cuerpo no produce. Minerales. Tampoco las produce. Nutrientes. Bueno, produce algunos, pero a partir de otros. Por lo tanto, podemos decir que no los produce. Entonces, necesitamos agregarlos al cuerpo a través de la nutrición. De la suplementación también. Si es que no se consume ese tipo de vegetal, pues, que tiene ese nutriente que necesitamos. Vamos a detectar qué tipo de nutriente necesitamos, pues, por los signos, no por los síntomas. Bueno, los nutrientes pueden ser minerales como el hierro, las vitaminas como la B12 o el ácido fólico. Esto se requiere para producir glóbulos rojos. Si no, no se producen. Estábamos platicando de que había escasez en la producción de glóbulos rojos cuando había anemia, entre otras causas. Bien. ¿Motivo? Falta hierro, falta vitamina B12 y falta ácido fólico. Hay que suministrarlo. Una alimentación normal, regular, con elementos naturales, vegetales. Bueno, pues, lo proporcionan. Pero luego no nos alimentamos bien o tenemos un problema de absorción. No absorbemos. Tenemos una inflamación intestinal, algún otro problema, ¿no? Por lo cual, pues, lo que estamos comiendo no está siendo absorbido y, por lo tanto, pues, no está nutriendo al organismo. Por lo tanto, se está desperdiciando el gasto. ¿Verdad? El gasto energético que hace el estómago o los intestinos y el gasto que hicimos al pagar en el súper. ¿Por qué no se está aprovechando? Por eso es muy importante que a nuestra formulación también agreguemos un tónico que llamamos nosotros estomacal, que generalmente es amargo. Hay unos que no lo son, pero siempre es mejor escoger los amargos. Entonces también tiene que ser agregado. Para que entonces nuestro organismo, en especial en este punto, nuestro tubo digestivo, empieza a absorber. Para que entonces sí lleguen a las células los nutrientes absorbidos directamente en este tramo. Tuvo digestivo. Y no se escapen, ¿no? Se escapan ¿cuándo? Cuando hay úlceras. Cuando hay sangrados. También cuando el alimento, pues, está muy trabajado, ¿no? Demasiado frito, demasiado herrido. Siempre por eso tiene que ser todo de naturaleza muy fresca. Por eso los alimentos industriales tienen fracaso. Por eso es que lo único que generan es obesidad. Y de ahí vienen las enfermedades cardiovasculares. También vienen las enfermedades degenerativas como la diabetes. Bueno, y otras más. Pero bueno, aquí lo importante es atender debidamente la anemia. Ahora también puede ser, ¿verdad? Ya vimos que la cirugía, ¿no? Pero ahí tiene su lógica. Ya lo entendimos porque puede ser ese tipo de cirugías. Puede ser extirpa, se extrae, se quita parte del estómago, los intestinos, a saber. Pero también pueden ser determinados medicamentos, ¿eh? También hay que ponerlos un poco en la lupa. Claro, pues son efectos secundarios, efectos adversos. No podemos obtener al 100% con un fármaco el beneficio sin que venga la consecuencia. Pero hay que conocerla, ¿no? Para ver si nos arriesgamos. Bien, un medicamento puede hacer que el sistema inmunitario crea erróneamente que los glóbulos rojos son agentes extraños y peligrosos. Cuando esto lo entiende el sistema inmune, crea anticuerpos para atacar a nuestros propios glóbulos rojos. Entonces, dichos anticuerpos se adhieren a estos glóbulos rojos y hacen que se destruyan demasiado temprano, antes de que caduquen. Entonces hay una escasez, ¿no? Si hay glóbulos rojos destruidos que no han sido repuestos, pues entonces la sangre, decimos, se adelgaza, ¿no? Así, entre comillas. Se adelgaza, ¿no? O sea, la persona ya tiene anemia. Por eso es importante tomar en consideración que los fármacos deben ser pescitos por una persona profesional. Muy conocedora, ¿no? Hay algún tipo de antibióticos. Cefalosporinas, penicilina, derivados. También algunos antiinflamatorios no esteroideos. La quinidina, bueno. Hacen que desaparezcan los glóbulos rojos antes de lo que debe ser lo habitual. Por consecuencia, ¿qué sucede? Pues se produce la anemia. Porque se producen también problemas en el sistema inmunitario. Bien. Pues podemos ahondar bastante, pero... En fin. Lo importante es que tenemos las soluciones, ¿no? Las plantas. Ahí están las vitaminas, los minerales, los nutrientes que usted va a necesitar para atender su anemia. Claro. Hay que atajar si hay algún sangrado, alguna hemorragia. Igual. ¿Verdad? Con herbolaria. Porque de lo contrario, pues estamos nosotros mejorando la calidad de la sangre, pero... El problema sigue. Estamos perdiendo sangre. A través de las úlceras, a través de las sangrías, qué sé yo. Entonces no avanzamos. Pero haciendo una estrategia global, general, que trata de salir en un solo tratamiento, no... Varios, ¿no? No. En herbolaria es uno. Uno. Siempre es uno. No hay que regrese y que venga después y que lo cito para tal día. Claro, si sucede algo, alguna otra cosa, es entendible. Pero el que formula, el que elabora el tratamiento, debe de entender siempre que debe de ser de un solo arrancón, de un solo golpe. Así tiene uno que acabar con los padecimientos. No de varios intentos, por favor. Bien. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a las soluciones. Vamos a ver los síntomas, ¿no? Es muy importante cuando una persona tiene anemia, pues detectar a través de la observación de los signos o que percibe, que siente, o se llaman síntomas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que siente la persona? Por eso es muy importante siempre la interrogación médica, ¿no? A ver, dime qué tienes, qué te sucede. Y bueno, de ahí se va analizando, se va determinando y pues directamente a lo que es la formulación. Bueno, la persona, ¿qué es lo que siente cuando está, pues, padeciendo anemia? Pues tiene fatiga, ¿no? Le falta la energía. Se siente muy débil. Bueno, entonces utilizamos, pues ya sabemos que tiene, ¿no? Además se le ve en su aspecto, ¿no? Se ve pálida, ¿sí? Definitivamente se ve pálida. No está en su color, decimos. Está descolorido. Bueno. Se ve como que le falta rubor a sus mejillas, ¿no? ¿Sí? Tiene aspecto serio, o sea, como de cera, ¿no? De parafina. Bueno, entonces, pues, muchas de las veces ya con solo mirar su rostro, su debilidad, anda desgarbado, ¿sí? Brazos caídos, hombros caídos, bueno. Y pues refiere que le falta energía, ¿no? Cansado, gotado. Se queda dormido donde quiera. Hasta de pie, imagínense. Está severamente débil. Bueno, pues, lo que se hace es utilizar inmediatamente las fórmulas que van a dar la energía. Que van a reconstituir nuevamente, pues, su sangre. Le faltan elementos o están en escasez. Algunos de ellos hay que reconstituirla, ¿no? De inmediato. Se utiliza, ¿qué? Romasa. Es una planta que es sumamente nutritiva. Esto se descubre porque la romasa que crece en los arroyos, a la orillita del arroyo, cerca de los márgenes, de los ríos, en lugares donde hay mucha humedad. Bueno, muchos animales lo consumen, ¿no? Para una silvestre o domesticada también. En épocas de hambruna que se ha hecho, pues, ir a cortarlas, ¿no? Guizarlas como si fueran acergas, como si fueran quelites. ¿Qué notó la persona? Que no padecía de anemia. Aunque su alimentación aparentemente se viera muy empobrecida, ¿no? Pues, no carne, no queso, no huevos, no nada de eso. Porque, pues, había habido épocas de grandes hambrunas. Porque, pues, las plantas se han utilizado a través de la historia, ¿no? Podemos decir en conflictos bélicos en nuestro país que la Revolución Mexicana, que la Guerra de Independencia, pues, ha habido hambrunas, ¿no? ¿Qué hace la gente? Comen lo que pueden, ¿no? Entonces, la romasa, como tiene aspecto de lechuga, en ensalada, ¿cómo le dicen? Sudaditas, ¿no? A la cazuela. Y se dio cuenta la gente que eso se sostenía bastante bien y que la anemia se le quitaba. Por eso es que pasa a ser una planta medicinal, aunque realmente es una planta muy nutritiva. Por eso es que se utiliza la romasa con la vitamina B9. La B9 lo sabemos que es para la persona que tiene requerimientos adicionales de esta vitamina. Por ejemplo, las embarazadas, ¿no? Acido fólico. Bueno, pues, entonces, no solamente esas personas que están en gestación, sino también las personas que tienen anemia, utilizan este recurso y dan muy buen resultado. ¿Por qué? Porque da energía a lo que le falta a la persona que tiene anemia. Combate su debilidad. Incluso, pues, la persona anémica tiene dificultad al respirar. Se agita, ¿no? Dice, subo tres escalones, estoy cansadísimo. Tengo que ir agarrándome del barandal, de la escalera, del pasamanos, porque... No aguanto mi peso. Pero, pues, claro, está muy débil. Pero dice, pero al mismo tiempo no puedo respirar, me agito mucho. Me sofoco, ¿no? Dicen, siento que el corazón se me sale del pecho. Es lo mismo, ¿no? No puede respirar porque tiene dificultad respiratoria, por lo mismo que tiene anemia. No hay oxigenación. No estamos hablando nada más de los pulmones, ¿no? Que a veces nos confundimos. Decimos, bueno, pues, que le pongan un respirador artificial para que pueda respirar. Y fracasa. Porque lo que falta es oxígeno en sangre. Oxígeno en las células de todos los órganos. Por eso la persona, aunque le den oxígeno, ¿verdad?, con mascarilla, pues sigue sintiendo que se ahoga, que le falta oxigenación, porque es sistémico. O sea, en todos sus sistemas está faltándole oxígeno. Bueno, eso es cuando hay anemia. Claro, cuando hay coagulación también, pero es otro caso, ¿no? Dicen, bueno, ni con respirador. Pues no, porque lo que necesita es recuperar sus glóbulos rojos. Para que pueda respirar bien, porque son los que transportan el oxígeno. Si no lo transportan, no llega, no se abastece. Y es ahí donde la persona tiene dificultad respiratoria. Esta planta es estupenda para recuperar la dificultad respiratoria provocada por la falta de glóbulos rojos o por coagulación exagerada que puede ser ocasionada por algunos virus que provocan esa asfixia sistémica, o sea, orgánica, no nomás pulmonar. Bueno, también la persona, pues, se siente mareada, ¿no? Dice la persona, me agacho y me voy de lado, me caigo de cabeza porque me entró un mareo muy fuerte. Cuando yo estoy en el piso, o bien me desvanezco, ¿no? Lo que llamamos, se desmayó. Pero es por la anemia. Siente palpitaciones, ¿no? Es cuando dice la persona, siento que se me sale el corazón del pecho. Bueno, llamamos más técnicamente palpitaciones porque así es exactamente. Como que le sale del pecho, como que le brincotea. Bueno, todo esto es parte de lo que percibe la gente y que tiene solución. Suplementándose, claro, haciendo unas fórmulas también, ¿no? La suplementación se utiliza a manera preventiva o cuando la situación aún no... ¿Cuál es el elemento, no? Cuando uno se pone grave. Ya en caso de que la persona ya tenga una anemia de distinta índole, ¿no? Porque hay varias, según el elemento nutritivo, mineral o vitamínico que le falte. Tiene diferentes nombres. Pero en sí, anemia en general la atendemos, ¿verdad? Suplementándonos con rumasa y vitamina B9. Y, claro, en casos leves. Pero en casos severos tenemos que utilizar la fórmula, definitivamente. Porque ahí viene todo lo que necesitamos para que de un solo golpe atendamos el padecimiento de manera radical, o sea, definitiva. Vamos a escuchar a que hoy tiene comentarios muy importantes acerca de esta suplementación. Adelante, bienvenido, te escuchamos. ¿Qué tal? Gracias, buenos días, maestro. Bueno, es muy importante este suplemento que es la rumasa con la vitamina B9 porque, bien, la vitamina B9 nos va a ayudar precisamente a crear esa hemoglobina, esos glóbulos rojos que necesitamos para que la sangre esté correctamente oxigenada y, además, pues no se presente en trastornos relacionados con la anemia. Por eso es que es importante la vitamina B9. Aparte de que este suplemento, pues, nos va a ayudar también a la formación de tejidos nuevos, a que no haya alteraciones en los tejidos, incluso a nivel celular, que no haya ninguna malformación. Por eso también la vitamina B9 va a ser muy importante para prevenir el cáncer. Sin embargo, la romasa, esta planta medicinal que viene combinada con la vitamina B9 en este suplemento, pues, también nos va a aportar, pues, muchos nutrientes. Entre ellos nos va a aportar vitaminas, minerales. Pero, sin embargo, hay que poner atención en los antioxidantes que contiene. Principalmente va a contener dos antioxidantes. Uno que se llama quercetina, el cual, pues, se está investigando por sus propiedades inmunostimulantes y sus propiedades rejuvenecedoras para el cuerpo humano. Y, bueno, este tipo de flavonoide, así se llama esta sustancia, nos va a servir para fortalecer el sistema inmunológico, para combatir bacterias, para combatir virus. Y, por otro lado, también contiene otro antioxidante muy estudiado que se llama vitexina. Este antioxidante, pues, presenta una actividad fluidificante de la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a ayudar a que la sangre circule correctamente, que sea fluida en el torrente, que sea fluido el torrente sanguíneo. También nos va a apoyar para que no se presente trombosis, porque tiene un efecto anticoagulante muy efectivo. Y, por si fuera poco, la romasa también nos va a ayudar por sus propiedades vasodilatadoras. Por lo cual, va a ser muy útil para tratar todo tipo de problemas relacionados con la circulación de la sangre, pero también nos va a ayudar a prevenir enfermedades coronarias, como puede ser la prevención de infartos. Personas que tienen retención de líquidos, también lo pueden utilizar porque tiene efecto diurético, y además nos ayuda a disminuir la presión arterial cuando está alta. Bueno, por las vitaminas que contiene, principalmente vitamina A y vitamina C, estas vitaminas también nos van a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, nos van a brindar propiedades antioxidantes, van a fortalecer nuestra visión nocturna, van a fortalecer nuestra piel, va a ayudar a que cicatrice más rápido nuestra piel cuando hay heridas, cuando se presenta inflamación en la piel causada por el acné, la psoriasis, también va a ser muy eficiente el consumir la romasa por todos los nutrientes que contiene, es una planta vitamínica, pero también va a ser una planta mineralizante. Por las sales abundantes de hierro que contiene, nos va a ayudar a combatir eficientemente la anemia, es una de las plantas que nos va a proveer de una gran cantidad de hierro, y que por supuesto nos va a apoyar cuando tenemos los niveles bajos de hemoglobina, cuando estamos en estados de convalescencia y debilidad, nos va a apoyar bastante la romasa con la vitamina B9, de hecho es muy indicada para todos estos casos, también la planta pues tiene propiedades aperitivas y energetizantes, entonces vamos a utilizar esta planta, que además de tener propiedades para proteger el sistema cardiovascular, pues también nos va a proteger el sistema digestivo, ya que esta planta pues se utiliza con éxito para tratar los síntomas ocasionados por la diarrea, que puede ser fiebre, calentura, que puede ser pues también exceso de debilidad, exceso de cansancio, que pueden provocarnos que no estemos absorbiendo bien los nutrientes, que tengamos esa mala nutrición, porque nuestro cuerpo no está absorbiendo como debe ser, nuestro intestino está intoxicado, tiene residuos, entonces la romasa nos va a ayudar a limpiarlo, va a ayudar a limpiar el intestino, va a ayudar a limpiar el hígado, esta planta también pues tiene propiedades muy potentes como antibacteriana, incluso se ha estudiado y es muy eficiente para tratar la helicobacter pylori, esta bacteria que causa normalmente pues acidez estomacal, inflamación, gastritis crónica, podemos combatirla con este suplemento, también esta planta se va a utilizar principalmente para tratar enfermedades de vías respiratorias, desde resfriados, gripe, si usted sufre de congestión nasal, de congestión pulmonar, bronquitis, inflamación de garganta, incluso las glándulas, las glándulas salivales también se inflaman, y estas bueno provocan que haya alteración en el gusto, que usted no perciba bien el sabor de la comida o que lo perciba desagradable, se queda en la boca, fiebre, inflamación, dolor, todo esto también pues se puede combatir con la romasa, de hecho, por sus propiedades bactericidas, es muy utilizado sobre todo para las personas que se dedican al canto, o se dedican a dar conferencias, pláticas, personas que dan clases, que todo el tiempo pues están expuestos a tener la garganta irritada, inflamada, esta planta bueno nos va a dar esas propiedades antiinflamatorias, y nos va a proteger de cualquier tipo de infección, ya sea viral o bacteriana, para que nosotros pues siempre tengamos pues sana nuestra voz, se escuche bien, para las personas que tienen ronquera lo pueden utilizar, es muy efectivo, y bueno, no cabe mencionar que estos compuestos que es la vitexina y la quercetina, se estudiaron, y se comprobó que son efectivos, en el tratamiento de la influenza tipo 3, y del rotavirus, por lo cual pues, va a ser muy recomendado para apoyarnos, a protegernos de infecciones que normalmente van a estar en el medio ambiente, y pues con esta planta podemos ayudar a nuestro sistema inmunológico, a que esté fortalecido, y también nos va a ayudar a que nuestros capilares, es decir, los pequeños vasos sanguíneos que alimentan al cerebro de sangre y oxígeno, pues también estén protegidos, estos antioxidantes van a ayudar a eso, para que haya muy buena oxigenación, personas que sufren de mareo, dolor de cabeza constante, pueden utilizar esta planta que es romasa con vitamina B9, para brindarse a sí mismo, es un efecto neuroprotector que posee esta planta, y también aquellas personas que tengan problemas relacionados con la piel, manchas de la edad, inflamación, acné, pueden utilizarlo con bastante éxito, porque es una planta depurativa, es una planta desintoxicante, ampliamente utilizada para todos estos trastornos, adelante Rodrigo. Bien, vamos a corte, regresamos. Bien, continuamos, damos los números telefónicos, para que no se lo olvide proporcionar un correo cuando usted solicita una fórmula, para que de esta manera, se le envíe directamente a este correo que usted proporcionó, para que le llegue bien su fórmula, fórmula general, bueno, es la que elaboramos, fórmula del día, la hacemos en el transcurso de nuestro programa, la colocamos en nuestra página, para que usted pueda consultarla, pueda disponer de ella, o bien, pueda enviarla a un amigo, que usted vea que la está necesitando, que no tiene fórmula, que no envía, así mismo, usted, si gusta, puede comprar sus productos directamente, tienda en línea, ¿verdad?, para que le llegue directo hasta las puertas de su hogar, no tenga que salir, bueno, nuestra página, anotamos la dirección, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx, bien, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores, tienda en Chalco, Chalco, Estado de México, avenida Coutemoc 36 Poniente, zona centro, entre calle Rivapalacio y calle Palma, frente al banco HSBC, en Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de México, el teléfono, anotamos, 55 59 82 73 72, 55 59 82 73 72, tienda en Texcoco, esto es en el Estado de México, Nicolás Bravo 214 Colonia Centro, Nicolás Bravo 214 Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Bache, a un paso, bueno, a una cuadra de la catedral, frente a Coppel, ahí en Nicolás Bravo, es primer piso, está arriba, para que lo anoten, primer piso, bien, el teléfono, vamos a anotarlo ahora, el teléfono es 59 56 88 67 76, 59 56 88 67 76, en Zumpango, Estado de México, tienda autorizada en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la parroquia de la Purísima Concepción, teléfono 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06, tienda en la Villa, Ciudad de México, calle Garrido 203, entre Calzada de Guadalupe, calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús, estación Garrido, a una cuadra de la estación del Metro, estación Villa Basílica, anotamos el teléfono, 55 15 49 0061, 55 15 49 0061, en Naucalpan, tienda autorizada, en Avenida Gustavo Bas, número 4A, hay que recordar, en Naucalpan, Estado de México, Gustavo Bas, número 4A, Colonia Centro, a tres locales de la Zapatería La Ribera, en Naucalpan, Estado de México, el teléfono, anotamos, 55 53 57 24 74, 55 53 57 24 74, pasaje catedral, bueno, notamos la dirección, Ciudad de México, atrás de, la catedral metropolitana, dirección, República de Guatemala, número 10, interior 122, primer piso, junto al elevador, Centro Histórico, Ciudad de México, atrás de la catedral, el teléfono, 55 21 27 85 44, 55 21 27 85 44, horario de lunes a sábado, de 11 a 17 horas, llame por si emplearon el horario, pues ahí les pregunta, ahí les di el teléfono, bien, pues continuamos, ¿no? ya dimos los datos para que se puedan comunicar con nosotros, también pueden comunicarse a través de Twitter, arroba la voz que un bajo, arroba la voz que un bajo del ángel, es desde la dirección en Twitter, la dirección en Facebook, el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México, ahora bien, vamos a elaborar nuestra formulación, ya estuvimos platicando, acerca de la anemia, que es cuando la cifra de hemoglobina está disminuida en los glóbulos rojos, pues se padece la anemia cuando se tiene menos de 13 gramos de hemoglobina por decilitro de sangre, ¿el numerito que le dan? ya cuando le dicen, no, ya estás en 14, cuidado, bueno, antes de eso hay que empezar a tomar, nuestro tratamiento nutritivo contra la anemia, hay falta de energía, debilidad, dificultad para respirar, la gente se marea, tiene palpitaciones, se ve pálida, percibe un dolor en el pecho, es más, su piel cambia de color, su presión arterial está muy baja, su respiración es acelerada, su piel está fría, está pálida, bueno, esta afección se caracteriza entonces por la falta de suficientes glóbulos rojos sanos, hay que recordar que los glóbulos rojos transportan un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo, o sea, va a faltar energía, a los sistemas, a los órganos, a la persona, pues se le va a notar que no hay energía, o sea, está sumamente débil, extenuada como si hubiera trabajado bastante, a veces sí, pero no es para tanto, bien, entonces hagamos la fórmula, utilizamos la formulación de cápsulas tal y como le indico, líquen islándico, encina de mar, nuez de castilla cáscara, bueno, la cáscara negra, se llama nuez de castilla, cáscara negra, lícoris, lúpulo, stevia, y esta es muy buena, la stevia, muy nutritiva y además así ya no usamos azúcar, líquen islándico, encina de mar, nuez de castilla, lícoris, lúpulo, stevia, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, bueno, se toma como agua de uso, ¿qué cápsulas? bueno, anotamos, glutamina, chondroitina, isoleucina con jantiax, romasa con vitamina B9, nuevamente, glutamina, chondroitina, isoleucina con jantiax, romasa con vitamina B9, hasta ahí vamos bien, bueno, que queremos utilizar adicionales, utilizamos cordyceps y ATP, que son las ampolletas ingeribles, anotamos los ingredientes principales, cordyceps y ATP, ampolletas ingeribles, una diaria, la mañana, no la tomamos, todos los días, bueno, es una fórmula ya completa, vamos al cuarto y regresamos, vamos, bien, continuamos, atendemos a las personas que nos llaman vía telefón y que iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días, buenos días, doctor Rodrigo, Dios lo bendiga, que amable, mire, me llamo Esperanza, bien, Esperanza, adelante, soy diabética y tomo los artamian, los dipinos para la presión alta, sí, este, yo, la doctora, la señorita de nutrición, me dijo que tengo que comer frijoles, lentejas, avena, que tengo que comer fruta, y yo le dije que como tengo, este, retinopatía, pro, 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 flores, ay, no me acuerdo, ¿cómo se llama? pro, la sativa de, 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 de alto, de alto riesgo, sí, entonces, este, dice que de todas maneras, tengo que comer eso, le digo que a mí se me sube el azúcar, con una probadita de tres cucharaditas de arroz, se me sube el azúcar, sí, 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 entiendo, entonces, ella dice que tengo que hablar con la doctora que ya me ve insulina, porque yo ya necesito tomar insulina, yo no le entiendo cómo es, ¿cuál es tu lectura de glucosa? mire, yo me la tomé, este, me la he estado tomando, yo he estado en 123, 124, ella dice que está alta, que tiene que bajar más, pero como le digo que tengo, 124 es, ajá, digamos que está bien, está tolerable, está leve, porque dice que con el glucómetro es un, un aproximado, entonces dice que tiene que bajar más, mira, ¿sabes qué? está pasando, veo bien esto, ¿no? claro, te voy a dar unas plantas para que tu diabetes esté controlada, tu presión arterial está elevada también, y el daño que está cocinándose en tus ojos también, pero platícame que tienes tú, no lo que te dijo ella, este, ella dice que porque necesito los nutrientes de las frutas y de las... esperanza, mande, dime lo que tienes tú, no lo que dijo ella, ah, yo, pues tengo, este, la retinopatía de los bajitos que se me adelantaron, por lo mismo del azúcar alta, sí, por lo mismo como consecuencia, ¿qué más? ajá, tengo los pies, este, lo siento fríos, y adormecidos, adormecidos, sí, ¿qué más? tengo el estómago, lo tengo grande, ¿grande? ¿inflamado o qué? sí, porque tengo gases, sí, gases, ¿qué más? y este, y, y, pues, no sé si me puede dar algo para que ya no se me revienten los vasitos, y si se puede hacer algo para regenerarlos, vamos a buscar la manera, claro que sí, que no se revienten, ajá, ¿qué más? y este, y pues eso, para poder tolerar, aunque sea un poquito de lo, de lo que, porque yo, yo no puedo ni comer un pedacito de plátano, porque se me subió la azúcar, vamos a controlarla, no te alarmes, ajá, ¿verdad? tu pronóstico no es malo, si hay que atendernos, desde luego, pero tampoco es para alarmarse en demasía, porque eso, pues, nos mete al círculo vicioso de la preocupación, del estrés, del sistema inmune bajo y eso, hay que evitar la preocupación, ya estás ocupada, ya no te preocupes tanto, estás ocupada, atendiendo lo que, te atañe, lo que tienes que hacer, ¿qué edad tienes? tengo 56 años, 56, ¿cuánto pesas? peso 70 kilos, 70, ¿y tu estatura? es 1,55, 1,55, bueno, ¿tienes nerviosismo? sí, bueno, entonces, pues sobre eso vamos a ir, para que no tengas un apetito de mucho antojo, sino que tengas energía, bueno, entonces, hay presión alta, me mencionaste, ¿verdad? sí, sí, bien, bien, vamos anotando lo que vamos a ocupar, castaña china, algas garneri, vamos a utilizar guásima también, utilizamos también alucema, vamos anotando, guaraná, para que tengas buena energía, y eucalipto, este es como hipoglucemico, ahora sí, castaña china, algas garneri, guásima, alucema, guaraná, eucalipto, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, y vamos a tomarlo como agua de uso, bien, ahora vamos a utilizar, suplementos para fortalecer bien nuestro organismo, anotamos la hecitina, para controlar el sobrepeso, luego utilizamos también la de California con citrulina, DHA con vitamina E también, ajo con alanina, ya tenemos el tratamiento completo, menciono de nuevo, lecitina de soya, también la de California con citrulina, DHA con vitamina E, ajo con alanina, bueno, estas cápsulas, una de cada una, las tomamos antes de cada alimento, bien, vamos a atender a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Alfredo Mederes, bien Alfredo, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? mire doctor, yo soy paciente de insuficiencia renal, sí, correcto, bien, ¿qué más? y de la alta presión, de alta presión, sí, sí, ¿padeces diabetes? no, no diabético, sí, ¿qué más? no más es lo que tengo, bien, y soy, ¿cómo se llama? estoy, soy paciente de, también de, ¿cómo se llama? me hacen la, la hemodiálisis, sí, por lo mismo, de la insuficiencia, sí, ¿edad? edad, 59 años, 59 pesos, peso, 49 kilos, 49 kilos, sí, es estatura, estatura, 1.60, 1.60, bien, es más bajo de peso, ¿no? sí, ando bajo, sí, porque he estado, he estado, hospitalizado, ah, bueno, entonces, tu insuficiencia renal, este, ¿tienes algún porcentaje de funcionalidad, o, está muy abatido? no me funcionan nada los riñones, ¿no te funcionan? no, bueno, vamos a buscar que trabaje, ¿no? sí, aparte, pues, no hay diabetes, no hay que atender nada de ahí, no, mejor hay que tonificarlos, nada más, a ellos, sí, correcto, bien, entonces anotamos la fórmula, utilizamos cardorrojo, espino albar, también, apio criollo, vergonzosa, también, vamos a utilizar palo de margarita, cúrcuma, voy a agregar otra más, rosa de china, ahora sí, ya me dejó satisfecho la fórmula, se la menciono a ti, cardorrojo, espino albar, apio criollo, vergonzosa, palo margarita, y luego, cúrcuma, y al último dije, rosa de china, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, hay que tomarlo, pues sí, como agua de uso, bueno, ahora hay que buscar, suplementos, bien, anotamos, utilizamos linaza, semilla de uva, correcto, vamos a utilizar eufrasia, epilobio, correcto, bien, entonces fue linaza, semilla de uva, pero semilla de uva, aceite, aceite, bueno, eufrasia, epilobio, esas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me gusta atenderte, Alfredo, bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, gracias también por su participación, a Gregorio Rodríguez, gracias, gracias maestro, hasta la próxima, bien, me despido con una frase, de Antonio Manero, dijo así, la adversidad, es un espejo, en el que deben mirarse, todos los que verdaderamente, quieren conocerse, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación.